¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues vamos con un nuevo video porque ya está aquí el solsticio de héroes aquí en Destiny 2, ya estamos a 31 y ya liberaron lo que es este evento, ya está aquí la estatua y bueno vamos a hacer una rápida guía de todo lo que trata y bueno nos acercamos a la estatua, presionamos X y nos transportará aquí a un sitio en donde es donde íbamos a celebrar nuestra victoria, vamos a celebrar el aniversario y todo eso de nuestras victorias de anteriormente ¿no? y fue cuando los cabales nos vinieron a romper la torre, nos dieron en la torre y todo eso ¿no? entonces lo que hace es Ikora es que queremos celebrar otra vez esto y ahora sí lo vamos a celebrar sin que nos ataque nadie ¿no? eso esperamos, que no nos ataque nadie en este evento o espero que sí la verdad y bueno pues este es un espacio social, aquí te puedes encontrar alguien que venga así muy X, parece que es la primera vez que vamos y la última vez que vamos a llegar aquí no lo sabemos, estuve dando de vueltas por todo el mapa y simplemente no encontré nada más que pues una zona que no habíamos explorado o a lo mejor hay que explorarlo un poquito mejor y si encontraremos algún easter egg o cosillas así, algo interesante ¿no? por ejemplo ahí estaba la tienda de ramen, las velitas y todo eso ¿no? donde iba a comer este lo que era kite y todo eso y bueno pues es eso y bueno pues lo que tenemos que hacer es simplemente ir con Ikora y nos va a activar otra misión es la misión que ya les había explicado que son las primeras cinco misiones o seis misiones de la campaña aquí está la misión de la bienvenida y ¿qué tiene de diferente estas misiones? pues sí están un poquito más difíciles, hay paquetes de munición por todos lados, bueno no por todos lados en partes específicas del mapa y también han cambiado las zonas por ejemplo en esta zona donde están los torbellinos estos que te queman o lo que sea, estas turbinas más bien dicho simplemente teníamos que destruir las turbinas y ya pasábamos la misión pues ahora no es diferente ahora tenemos que matar a todos los jefes que salieron aquí o mini jefes entonces matarlos y ya simplemente así pasamos la misión y antes pues teníamos que destruir las turbinas disparándoles y ya quedaba pues ahora ya cambió eso y bueno pues simplemente es matar a los jefes, no cambia mucho la situación simplemente está más entretenido, sinceramente está un poquito más complicado ahí si no sabes qué onda y bueno al terminar la misión regresamos otra vez aquí en la estatua, presionamos X y simplemente ya nos va a dar la armadura que es la armadura que estábamos esperando esta armadura es del solsticio del héroe y se llama, como se llama, set de armadura rota, es la que tenemos que subir de nivel a leyenda y todo eso y como pueden ver ya nos desbloquearon lo que son los triunfos y también nos desbloquean las recompensas, ahí nos pide, nos está diciendo que la recompensa y todos los puntos que necesitamos para obtener cierta recompensa, por ejemplo si quieres tener el emblema que está casi al penúltimo te pide todos los puntos, son 400 puntos en total de triunfo y bueno pues ahí abajo ya nos muestran lo que son los triunfos y nos van a decir qué necesitamos hacer para conseguir ese triunfo muchos ya los van a tener completados, depende de lo que hayas hecho, qué tanto hayas jugado o qué tan específico sea que hayas pues completado una misión, por ejemplo yo tengo ahí ya varios que están completados simplemente le das obtener y se te van a ir a tus aventuras, en un momento les mostraré dónde se van pero ahí ya parece que tengo unos nuevos que no tengo para nada completados, son los que acaban de salir hay otros que ya están completados al 100, hay otros que nada más me falta una cosita algunos de ustedes tendrán más que yo, tendrán menos, así que pues hay que ponernos a hacer esos triunfos si es que queremos los emblemas y conseguir todas las recompensas y bueno pues en eso sería todo de esta cosa, bueno no, más bien dicho ahorita les voy a mostrar porque los tomamos, son como contratos, más bien dicho son contratos y se nos van a ir a búsquedas yo les digo que agarren todos, yo pensé que no se podían agarrar los que no estaban completos ni nada pero sí, son contratos, los tenemos que coger y se nos va a la sección de búsquedas son como si fueran contratos, se los repito y bueno pues vamos a lo siguiente también no se les olvide presionar RB porque hay otra página aquí en este de contratos y aquí nos va a mostrar lo que son las armaduras, las podemos volver a comprar si las queremos y también están otros, ¿cómo se llama? otros desafíos de triunfo se podría decir ahí están otros y bueno aquí les muestro rápidamente la armadura o mejor no les muestro rápidamente lo que es los triunfos estos que estaban aquí son otros que también debemos de agarrar, al parecer estos dan un poco más de puntos no lo sé, pero no se les olvide recuerden son dos páginas de contratos de desafío del triunfo así que con RB o con LB se pueden mover de páginas, tengan en cuenta eso no se les vaya a olvidar que nada más agarren la de la primera página y la segunda no lo tomen en cuenta y pues simplemente tomamos todos los contratos y ahora vamos a ver en la sección de búsquedas ya que estamos en la sección de búsquedas ya nos aparecen los contratos que ya tenemos completados y los que no, si le damos en obtener los que ya tenemos completados ya nos van a sumar los puntos y ya con estos puntos ya vamos a poder ir a recoger las recompensas que ya pues ya tengamos los puntos necesarios para agarrar la recompensa, en este caso creo que ya puedo agarrar el primer emblema y también lo que es el espectro, un espectro moradito que estaba por ahí y ya los que nos faltan pues ya van a estar ahí en nuestra esa y bueno pues ahora vamos a lo que, al Eververse si nosotros nos acercamos a Eververse nos van a dar un engrama de solsticio y nos van a dar lo que son estos dos nuevos baile que es el baile de carnaval que se parece muy así tipo brasileño, se ve padre y también lo que es el de pesca y bueno pues nada más es eso, son nuevos diseños también nuevos diseños para armaduras que solamente te los van a dar con el engrama de solsticio los engramas de solsticio pues ya saben que se consiguen al igual a subir de nivel y haciendo algunos otros eventos y cosillas así pero nada más con que subas de nivel como normalmente que ya conocemos subes de nivel te van a dar un engrama de solsticio y bueno pues nada más está ahí y también hay varias cosillas nuevas está lo que son dos espectros dos vehículos que son el avispón gris y otro que se ven muy buenos, está interesante conseguirlos también vi que también hay colores como luces que ya le puedes poner a tu armadura y se ven muy padres de hecho ya está un diseño de capa del cazador que ah vaya que se ve muy muy bonita la capa en un momento se los mostraré en este video pero sí les recomiendo que intenten subir mucho de nivel para conseguir estos engramas de solsticio porque sí se ven muy padres y bueno como pueden ver lo que está aquí el brillo de casco soleado se ve así como el como brillo en el casquito así de color de fuego como le dice soleado también está para pecho, para piernas, para brazos, para piecitos no, es lo mismo piecitos y bueno también por lo del artículo de clase que es la capa por este ejemplo del cazador vean esta capa se ve muy muy buena se ve chida, a mí me gustó la voy a intentar conseguir vamos a estar farmeando engramas de solsticio y bueno vamos a lo siguiente y bueno ahora vamos con las armaduras rápido a una guía rápida de estas armaduras máscara, solsticio nos están pidiendo ahí lo que es la misión completada orbes solares y guardianes derrotados cada armadura nos va a pedir cosas diferentes casi tienen algo mucho que ver pero por ejemplo aquí como pueden ver dice completa la misión chispa redux es donde dice abajo de 200 de defensa ahí te va a decir completa la misión chispa redux cada armadura te va a pedir una misión específica así que leanle bien arribita para que puedan completar lo que dice misión completada por ejemplo la misión redux es la segunda misión y en otra armadura por ejemplo los brazos o el pecho te va a pedir lo que es la misión el elegido elegido redux y así sucesivamente también la misión 1 o A para las botas para la misión de venganza para la capa y cosas así entonces leanle bien cada armadura que es lo que les pide acuérdense abajo de donde dice 200 de defensa les va a decir la misión y también pues ya depende de cada armadura les va a pedir que consigan orbes solares los orbes solares pues se consiguen los orbes solares o elementales solamente se te van a salir en las misiones cuando lleves toda la armadura completa del set este que nos acaban de dar tienen que ponerse toda la armadura para que nos puedan soltar orbes de esos especiales de los elementales y bueno pues no olviden eso y ya que estamos aquí ah y también deben de llevar la super por ejemplo si quieren orbes de fuego pónganse la super de fuego si quieren orbes de vacío pónganse la super de vacío y así y bueno pues eso sería todo si quieren alguna misión en específica pues simplemente roden donde está la estatua y aparecerán varias estatuitas ahí pequeñas en las que vamos a poder escoger las misiones y bueno pues eso sería todo guardianes espero les haya gustado esta información es una guía muy rápida yo voy a estar subiendo más videos de esto no olviden suscribirse dejar su like y compartir lo que tengan mucha suerte bye bye